Hola, Ciencio Soy yo, el que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo, el que solo vive soñando Que también te estás enamorando De mí Te has que te daré bata, bata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luce Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luce Y baile conmigo, solo conmigo Hey Así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Hey Y pa' bailar contigo otra vez Hey Así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Y me va seduciendo Y me va seduciendo Y yo ya me va seduciendo Y tú me tienes loco, loco Y tú me encanta si se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luce Y baile conmigo, solo conmigo Hey Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luce Y baile conmigo, solo conmigo Hey Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Hey Y pa' bailar contigo otra vez Hey Así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Y va a bailar contigo otra vez Hey Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luce Y baile conmigo, solo conmigo Hey 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 DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luce Y baile conmigo, solo conmigo Hey Si es eso, queremos Mucho peso mate ¿Qué te dice? ¿Qué te dice?